Este día ha avanzado el proyecto de pavimentación en la colonia San Francisco, sector kilómetro, donde se ha culminado con la primera etapa de pavimentación de 25 metros cúbicos de concreto. El ingeniero Enerson Rubio, de Gerencia de Infraestructura, apunta que darán continuidad a la agenda estructurada para finalizar con la pavimentación de más de 300 metros lineales. Terminando la primera etapa del pavimento en el sector kilómetro, colonia San Francisco exactamente, en este caso vamos a colocar aproximadamente 25.50 metros cúbicos de concreto para poder cubrir la última parte de la primera etapa de este pavimento, que serían aproximadamente 160 metros lineales, que somos los que estamos terminando este día. Las instrucciones han sido claras por parte del alcalde Gustavo Mejía de mejorar la infraestructura del municipio y de todas las colonias que han sido olvidadas. Así es, las instrucciones directas del alcalde son que ejecutemos estos proyectos en tiempo y forma, que tratemos de realizarlo con la mayor calidad posible y con la mayor satisfacción para el contribuyente, en este caso, para los vecinos de cada una de las comunidades y eso es lo que tratamos, ¿verdad? A través de la Gerencia de Infraestructura y el Departamento de Obras, tratamos de ejecutar este tipo de proyectos, algunos de forma mancomunada, en este caso es de forma mancomunada. El proyecto de la comunidad se proyecta con una cantidad de piedra para poder construir un pavimento de concreto ciclopio con una rodadura de aproximadamente 10 centímetros sobre ella y en este caso, pues, proyecto mancomunado, municipalidad de Choloma y la comunidad de la colonia San Francisco. Posteriormente también estarán concluyendo estos trabajos de pavimentación en las siguientes etapas y estas, ¿cuántas son? Aproximadamente en la segunda etapa se fundirán aproximadamente 135 metros lineales. Con el mismo concepto, la comunidad compra la piedra, nosotros encoframos, hacemos trabajo de terracería, la comunidad también ayuda a colocar la piedra, nosotros mejoramos esa colocación. Una vez que todo está listo, gestionamos los días de fundición con la empresa que nos suministra el concreto y coordinamos, ¿verdad? Y comenzamos a hacer las fundiciones correspondientes. En este caso, nosotros estamos haciendo uso de una bomba para poder impulsar el concreto y poder dejar después la carpeta de concreto en óptimas condiciones para la resistencia que necesita. Ronald Sánchez, presidente del Patronato, menciona que más de 10.000 personas serán beneficiadas, que al mismo tiempo agradecen el aporte de la máxima autoridad municipal, licenciado Gustavo Mejía, por mejorar la infraestructura de dicha colonia olvidada, por las pasadas administraciones. Sí, estamos trabajando, ¿verdad? Hoy está culminando, creo, el día de ahora, se culminará ya lo que es la etapa de la parte de arriba, ¿verdad? Porque es un proyecto en dos etapas, ¿verdad? Entonces se va a terminar el día de ahora. Esta etapa viene en tres camiones de 8.5 cada camión, ¿verdad? Pues esperamos seguir, ¿verdad? Trabajando siempre de mano con la municipalidad. Y ahora, pues el día de ahora, pues contento porque terminamos la primera etapa y así empezamos la segunda que está en la parte de abajo, también que está programada para fundición en la siguiente semana. ¿Este día cuánto se va a estar pavimentando? Ahorita se va a estar fundiendo lo que son 64 metros lineales, ¿verdad? Que con metros lineales y metros cúbicos, de concreto vienen 25. También mencionar los trabajos que están haciendo junto con la municipalidad, ustedes como Fuerzas Vivas. Así es, pues nosotros como vecinos, ¿verdad? Y nosotros como, en este caso como junta directiva, ¿verdad? Estamos trabajando de la mano con ellos, poniendo el 25%, ¿verdad? Los vecinos ponen el 25%, como dice la ley, y lo demás lo pone la municipalidad, ¿verdad? Estamos trabajando también en el acarreo de materiales, mano de obra no calificada. Estamos trabajando bien con la parte de los vecinos. Gracias a ellos se ha llegado a culminar, digamos, esta etapa. Agradecer también al licenciado Gustavo Mejía, pues, por atender esta solicitud para que las principales calles de acceso se vean mejor y también para que todos los ciudadanos de aquí, pues, puedan transitar de una manera más adecuada. Así es, pues, el profe, en esta ocasión que él tiene lo que es la municipalidad a cargo, ¿verdad? Este proyecto, como le digo, fue metido a la solicitud en la anterior, en 2019, pero ejecución ahorita por el profesor. Gracias a él, pues, le daba la ejecución. Igual, tiene la buena disponibilidad de seguir apoyándolos. Él nos visitó el jueves pasado y, pues, él está apoyándolos en 100% en la ejecución de los proyectos. Como líder patronal, ¿cuántas personas serán beneficiadas? Acá, beneficiadas, pues, creo que alrededor de 10.000 personas de las que vivimos en la colonia, pero directas son 47 casas, todo el proyecto.